Es una complicación de la infección y reactivación del virus del herpes zóster que produce dolor neuropático severo e incapacitante. Ocurre secundario a la reactivación del virus del herpes zóster que produce una inflamación hemorrágica y posterior fibrosis del nervio periférico que resulta en un dolor en ausencia de lesión. Produce un dolor quemante, pluriginoso, punzante, muy agudo, constante o intermitente Debido a que es un dolor crónico, el tratamiento es a largo plazo Se usan los gabapentinoides, como la pregabaldina y la gabapetina Como también los antidepresivos tricíclicos, como la mitifilina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!